Para Rincón Oro y Cielo estamos con la jugadora Oro y Cielo 2018, Sofía Carrasco. Sofía, buenas tardes. Primero, felicitaciones por el premio, por haber sido la más votada entre todas las jugadoras de Everton femenino. Un premio que corona lo que hiciste a lo largo del año, siendo titular y capitán en la categoría sub-17 y después en la última parte del año jugando en la categoría sub-17. Sí, buenas tardes. Agradecer la nominación y el premio. Agradecer a toda la gente que votó por mí y toda la gente que nos ha apoyado a Everton femenino. A pesar de todo lo que nos ha costado sacar adelante el proyecto. Ahora estamos cada vez más involucradas con Everton para decirlo oficial y se valora mucho eso. Destacar también a ustedes por apoyarnos en todo momento durante el campeonato, por transmitir todos nuestros partidos. Agradecer por eso y por todo el aguante que han tenido conmigo y con todas mis compañeras. Cumpliste tu segunda temporada en Everton. Ha ido mejorando mucho. También se coronó a final de este año también ser llamada a los entrenamientos de la selección sub-20. ¿Cómo ha sido todo ese proceso de aprendizaje? Sí, dos años en los que como jugadora he crecido un montón a mi parecer. Donde me han ayudado mis compañeras en todo sentido. Donde todas me hemos apoyado para seguir creciendo y cumplir los objetivos que tenemos. Que es campeonar con Everton y dejar muy bien parado el nombre de la institución. Y sí, me estuvieron nominando a la sub-20 con el llamado a los entrenamientos. Con la CARO y con la TIAR y nos fue súper bien la verdad en los primeros entrenamientos que hemos tenido. Y esperamos seguir así sumando más experiencias. ¿Cuál es el sub-20 que hace este año 2018? Donde se mantuvieron ahí en los primeros lugares, clasificaron a play-off para Everton que fue la primera clasificación después de 5 años. ¿Cómo vivieron eso como grupo? Pese a que perdieron ahí contra Cobresal, pero de todas maneras son buenas las enseñanzas que sacan. Sí, fue un año difícil. Un año muy concentrado de todo el equipo. Que teníamos las metas claras y nuestro principal objetivo era clasificar a play-off. Y de ahí esperábamos que se dieran las cosas de esta manera. Perdimos contra Cobresal, que no era lo esperado. Pero de todas maneras pudimos durante el año hacer unos grandes nacionales en los cuales tuvimos un segundo lugar. Y hacerles partidos a equipos de nivel como Colo-Colo, Universidad de Chile, Universidad de Chile que logramos vencer. Y de todas maneras creo que fue un año súper bonito y que nos consagramos con una clasificación a play-off. Que esperamos que el próximo año se vuelva a repetir y llegar más arriba y optar a campeonar. ¿Cuáles son tus predicciones ya para la próxima temporada 2019? Ya sea que tengo que jugar en la sub-17 o seguir jugando en la U. Sí, como sub-17 nuestro grupo es muy unido. En realidad como Everton todas remamos para el mismo lado como decimos nosotras. Y todas luchamos por el mismo objetivo. Todas trabajamos porque en ambas divisiones queremos quedar arriba y dejar bien a la institución como vuelvo a repetir. En Everton, en sub-17 sobre todo, campeonada es nuestro sueño y lo hemos dicho miles de veces. Y seguimos luchando por eso. El adulto también está con la misma intención, pero es como un poco más competitivo y el profesor está como con su refuerzo y esas cosas. Pero yo creo que en la sub-17 tenemos un gran equipo, un gran plantel y sobre todo un gran grupo como cuerpo humano por sobre todo. Y eso yo creo que nos va a llevar muy lejos este año 2019 y campeonar es el objetivo principal. Bueno, Sofi, felicitaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!